hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y estamos aquí con Gudrin X en 7 days to die donde vamos a matar zombies a divertirnos y a pasarla genial espero que tú también lo pases genial recuerda darle like comentar y suscribirte si no estás tanto en mi canal como en el canal de él que debajo de mi vídeo tenéis el link hacia su canal y está en mis canales preferidos nos vemos gente besitos hasta la próxima disfruta del vídeo estaba reparando el puente cosa que mi compañero no está haciendo se está tocando con la mano derecha oye no te veo mostrar vale ya te veo pero yo no me veo a mí o sea que estamos muy lejos donde estoy pero tú tienes que estar en oh dios mío no no estás ah vale estoy del mismo lado en teoría vale voy a intentar ir hacia ti que estaba comentando que mi compañero no está haciendo nada que fuerte por el mundo porque su compañero está tocándose la parte de como que se llama el pie tenía bastantes plumas tenía arco flecha bueno y me he caído porque estaba reparando el puente que hay que hacerlo porque allá hay una base la cojiste toma desgraciado ahora se va a levantar ya ya no se levanta vale vámonos vienen más estoy escuchando más 20 cojiste todo aquí o qué si tú sabes hacer esto estos son los cuadrados que se hacen normalmente entonces para cerrar es más fácil ponerlo y los quitas no lo pero debe de ponerlo digo yo de que es más fácil poner esto que cerrar por completo ahora no no lo cierre no se compra sabes por qué porque es que así hay un sombra que no está el zombi a ver a afuera podría estar arriba este no tienes tu fuego fuego yo lo perdí con cuando está aquí está aquí está aquí es que no te veo vamos a darle e ilumina si puedes si tiene fuego que está todo lo veo ahora ya toma desgraciado donde vas toma para ti aunque le pego vamos vamos hay otro y lo mira un poco está por aquí dentro donde donde está en cual entramos voy a entrar en alguna de éstas voy a registrar hasta un poco estas siempre donde estás aquí sí aquí pero dónde es aquí ok si puedes iluminar amigos que no veo nada no no yo no tengo no tengo no tengo cambio el gama que me ha cambiado el gama del vídeo el vídeo en gama pero esta amiga tuya 2 pero porque cuando digo que amiga tuya me quita la luz siempre me hace lo mismo ponme la luz pero escúchame con las opciones de vídeo coño pero es que no veo en las opciones de vídeo escúchame en las opciones de vídeo si yo sé cambiar el gama pero así se ve bien ilumina me coño que hay otra aquí no quiero jugar realista claro si tú no ilumina yo me encargo de matarlo tú solo ilumina para que no me maten a mí que tengo poca vida mira mola mucho la capucha que tiene voy a morir ahora sí necesito que me ayudes déjame ver si tengo algo para curarme recuerda que yo perdí todo si también yo también estoy perdiendo todo o sea que no no yo lo perdí antes todo cuando me caí pero no tengo nada cuidado que te dé a ti ven ilumina me no veo no tengo vida viene para mí viene para mí así que ya yo te ayudo yo le voy a dar de espalda cuando esté de espalda tuya ahora me va a matar si me mata va a ser feo porque no tengo ni cama yo perdí la cama ya ya me dio vamos a hacer vamos a hacer la hay otro vamos a hacer saco vamos a hacer saco venga vamos a hacerlo sí pero ven aquí en la cocina que se ve mejor vamos a hacer saco hay que ponerlo si morimos una de hojas una de una de plumas y de plumitas vale si coge todo lo que puedas necesitamos plumas y huevos tengo 173 de plumas ya bueno Dios no eso es una mierda a ver por donde podemos podemos exponer esto o sea no se puede construir nada como se entra esta patada por aquí será esta patada era todo no se puede romper la puerta ah si se puede entrar vente esta abierta cuidado con las minas vamos a morir si pero donde tiene la cama perdón esta abierto un segundo afuera esta abierto esta abierto si pero voy a poner la cama perdón no no déjalo yo la puse afuera si pero yo tengo que ponerla afuera también no por si no si volvelo a la mía la mía está donde dice cama de Alexander la mía está donde puede cama de Alexander hey medicamentos oh ya ya conseguí la olla ah conseguiste una olla cuando conseguiste olla si en el váter raro pero ahí estaba ¿serio? si espera tu momento para poder y coger cosas ¿dónde estás? vente vamos arriba es que no se si se podía poner la cámara adentro ¿será que se puede poner adentro? era mejor dejarla aquí dentro espera que voy a buscar mi cama voy a ver si la puedo dejar aquí dentro ya todo eso lo revisé si no has dejado otra cama arriba no 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 voy a coger las dos camas y me las llevo para arriba no puedes coger las mías ¿no? o si si ah no bueno déjame decir si la puedo poner adentro que es importante si la pudiéramos poner adentro perfecto porque esta base en teoría está protegida en teoría y en teoría aquí deberíamos conseguir armas por lo menos tenemos la olla ¡hey! ¿qué? una camiseta muy chula me la dejo ahí con unos shorts que yo había conseguido antes aponte aponte aquí no la camisa la dejo este una receta ¿dónde? ya la voy a leer la receta es de armadura la voy a leer vale leída eh estamos aquí con antena es que bonito esto aquí vamos hace mucho calor eso sí te digo estos soldados se murieron por calor no por los hombres vale esta torre está está revisada no tiene nada no hay nada no hay nada amigo aquí esto creo que se enciende esa base eléctrica ¿se puede dar la cama aquí? eh no lo vi ahora voy a ver no aquí no y dentro del edificio espérate porque si no tengo que salir no se puede mira como mola o sea que también puedes comprar cosas también sí por eso eran los dólares pues eso no lo tiene el playstation ¿ves? ¿no? ¿esto? no no debo comprar cuidado si hay es que tampoco puedes comprar si aquí pone el producto cantidad no se que pero no puedes comprar no tiene nada no tiene nada nada ah están vacías las máquinas no se ponen máquinas pero vacías no debe haber algo no sé si aquí hay minas ah esta si tiene esta tiene agua embotellada vamos pero cuestan caro cuestan 30 dólares ¿dónde estás? aquí mira me salto no pero yo digo en estas máquinas yo digo en estas máquinas ya ya yo pero mira esta esta tiene comida bebidas perdón esta tiene agua y medicamentos creo ah mira está bien pero me caga pero no bueno pero para eso son los dólares en la época apocalíptica no necesitas dinero hey aquí está el vendedor hey este tiene revólveres y cosas no tenemos dinero bueno ya sabemos dónde está 606.633 es un revólver niño estamos en la apocalíptica ya no no te pases tampoco no bueno vamos a empezar a revisar cosas que son estas prisiones yo tengo 6 dólares no sé si tú tienes dólares yo tengo si 3 dólares está bien una pasta bueno tenemos algo yo pensé que aquí es donde estaban las minas aquí no hay minas bueno eso es todo lo que hay aquí nada esta base que te había dicho mira hay una base buenísima uy pero hay un piso arriba uy que bomba que bomba registra esto es una esto ven para acá para que veas mira ah la forja esto es para esto es para hacer cosas sí sí esto es para forjar uy qué bueno se puede utilizar no no se puede utilizar eh o sea hay un no no se puede utilizar no no si se puede si se puede mira si se puede utilizar no no veo que no se puede utilizar sí coño que se puede utilizar no no claro puedo entrar pero no puedo no puedo cocinar nada cortalo, rompelo no importa, déjalo por si acaso después lo podemos usar mira aquí hay una cementera, ves, pero no se puede usar tampoco esta base es un poco rara no tiene nada bueno has conseguido piedra vacío ven para acá está vacío, ya estoy ahí bueno niño vámonos, vamos a buscar otra cosa se supone que es algo interesante ya, aquí es donde está el vendedor es más, lo voy a poner en el mapa esto es importantísimo ¿dónde está el vendedor? armas no hay ninguna no te estarás muriendo no, ok tengo 106 de 107 y subiendo vale, ya puse vendedor, vámonos hay que buscar pero el segundo piso no subimos no sé cómo se sube vamos que hay que seguir buscando materiales maderas y cosas no se puede picar ni siquiera la madera hay que coger nuestras camas e irnos no las dejamos aquí vamos a irnos para otra parte porque aquí no hay nada pagamos, que las camas las podemos dejar ahí o sea, lo te digo no, prefiero llevarla ¿sí? sí, porque así la pongo en otro sitio donde yo quiera no consigo mi cama ¿has puesto tu cama? ya, ya la vi estoy perdiendo mucho, muchas cosas ¿cómo que muchas cosas? estoy perdiendo estamina claro, por la isolación sí vámonos espérate, hay una casa delante, ¿la ves? aquella grande vamos mira el edificio largo que está delante a la izquierda ya, ya, pero hay que entrar hay que buscar cosas cuidado con los con los ¿cómo se llama eso? los cactus pequeñitos un poquito de madera ¿qué ha caído? ah, ¿tú tiraste eso? ¿de qué? no no sé ah, la madera es mía no me entra madera ¿qué tiro? voy a tirar el panel de cristal me da pena, pero bueno aquí nada más que hay huevos también vale sí, pero cuando empecemos ah, necesitamos piedra para hacer la fogata y empezamos a cocinar los huevos y el agüita ¿con huevos? ¿con la fogata es con huevos y agüita? no, no la fogata necesitamos para cocinar el huevo y necesitamos agua sí, pero mira eso de que salen muchos calderos la verdad es que solamente he visto una más que uno que es el tuyo sí, salen muchos salen dos en cada partida o así me estoy muriendo, ¿eh? vamos a ir a la casa vamos a poner aquí esto vamos a la casa y ponemos el aire acondicionado bueno, esa casa está libre de bichos sí, seguro va uno allí sí seguro que está libre de bichos vale, yo voy a entrar a revisar vale la casa estamos muy mal, ¿eh? salud ¿estoy de nivel? eh, estoy escuchando un bichos cuidado, güey, que está detrás tuyo 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 lo mal es que me estabas bajando mucho la vida y con este calor no puedo arriesgarme a... hey, ¿qué dices? me ha gritado, ¿eh? tiene un mal aliento este bichos en toda la cabeza como si te... tiene mal aliento el bicharraco este mira, alguien tiene pantalones por si quieres no me bajó mucho la vida el desgraciado ese vale sí, yo también subí vamos a poner... vamos a poner... ¿por dónde se sube? vamos a poner la cama ¿por dónde se sube? no, vamos adentro por aquí, por aquí no puedo ni correr no ¿pudiste entrar? sí qué bueno, ¿eh? voy a reparar la puerta lo que no tengo es fuego el fuego era tuyo, ¿no? ah, sí, es tuyo aquí está hey, hey aquí está tu amiga entra, entra que te quieren hablar te quieren dar saludos big mama hola me va a matar no no tengo cama dale tú, por favor no tengo cama sí, pero es que lo doy yo pero es que... no, no si me mata me mato no tengo la cama puesta señor, vaya por fetada ¿y dónde regresamos entonces? a la casa anterior ¿en serio? creo joder si no me desconfiguró la cama no estoy como... puede ser un gran problema estoy caminando como... como la... 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 92 tin 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 nooo... aparecí en otro sitio randomizado tin 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 amigo, amigo, amigo estamos muy lejos tin 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 yo te dije que pusiera la cama pero no me haces caso pues nada ¿tú la pudiste poner? no, yo estoy caminando para adelante no sé cómo coño estoy caminando vale, yo por lo menos si pude salvar mi bolsa eso es importante pero... ¡hey! a ver si eres tú tengo tu luz tengo tu luz ¡hey! la puerta es esta deberíamos hacer una puerta no puedo quitar la madera niño ¿qué? ¿no puedo quitar la madera? ábrenme la puerta ¿lo puedo? ¿no? con la E con la E ya está una broma pero no me la dejaba una broma a ver ¿dónde están las camas? a ver ¿dónde están las camitas? están arriba vale, y este es difícil hay que inspeccionarlo por completo no hemos inspeccionado nada vale, esta es mi cama vale, vale la vamos a volver a poner ya que aquí por lo menos no nos morimos ¿no? al menos no tan fácil vale voy a ponerte aquí la luz vamos a poner una puerta aquí si quieres sí, hay que hacer puertas ¿la sabes hacer? yo no sé si puedo hacerlo sí, sí, sí sí, sí, sí hacerlo yo ah, sí yo también tengo una vale vale voy a hacer otro cofre y lo vamos a poner aquí no sé si puedo hacer puertas porque no tengo no tengo madera así que yo te lo hago yo lo hago yo lo hago deja de poner aquí unos cofres bueno, los cofres no hacían falta ¿verdad? que dijimos que no hacían falta no no, pero debería hacer falta porque no, porque está la cocina ¿no? por eso me decías sí, pero los cofres son más grandes mucho más grandes sí, sí pero hay muchos cajones ahí por eso no sé si gastar bueno, los pongo los pongo los cofres los perdemos vale, la puerta está puesta vale, vamos a poner cofre ven entonces te voy a enseñar a poner los cofres yo sé cómo es cofre yo sé cómo son los cofres te voy a enseñar a poner los cofres para que tú vas a decir ¿qué es eso? pues es un cofre mira voy a introducir ah, claro que aquí se pone diferente la Playstation mira hay uno y aquí el otro ¿lo ves? no ¿lo ves? ¿a quién le paré? en lo alto ah, vale así cuando nos maten los bichos está todo ahí podemos salvar nuestras cositas vale voy a tratar de poner en uno solo cosas de metal sí, pero no puedo abrirlo está bloqueado ah, eso es otra cosa que hay que hacer recuérdate cuando los hagas que hay que desbloquearlo y para eso sí, le das al botón a la E se me olvidó en el de la izquierda van a estar las cosas de metal ok y a la derecha otras cosas como piedras o cosas pero en la izquierda solo cosas de metal ok y así será mucho más mejor este mucho más mejor está bien bien decido vamos a hacer la fogata niño una fogata perdón una fogata no puedo hacer la fogata no tengo piedra ¿tienes piedras? no hay que buscar piedras ¿estás resistiendo toda la nevera o qué? sí estoy sacando de aquí las cosas de metal ah vale ¿por qué no me dejas entrar? para ponerlas en la otra primero tú y después yo vale para ponerlas aquí y tener todo ordenado por lo menos tener como esto va a ser un lío ya yo este juego lo he jugado y sé que es muy muy complicado cuando se se desordenan las cosas ya no se puede hacer más nada lo que nos hace falta son piedras vamos a romper piedras voy para abajo a romper piedras hay que hacer una puerta para para la entrada principal ahora la haré voy a buscar piedras por lo menos aquí no nos afecta tanto el calor eso es bueno mi piedra no hay aquí hay un zombie también al lado de la piedra ¿qué quieres? ¿quieres que te dé? ¿quieres que te dé tu piedra? 90 grados por lo menos aquí no es tan caliente no es caliente pero del otro lado era peor bueno este me lo estoy virlando aquí me está siguiendo y estoy picando piedras toma toma ¿por qué me pegas? muere desgraciado no muere vale ya ha muerto es un skater es un skater el tipo era un skater es fuerte de los que hacen de los que hacen skating ¿qué es un skater? es un skater lo que hacen skating vale bueno algo algo de piedra tengo ya ¿para qué he querido la piedra? no recuerdo para la fogata ah la fogata es importantísima para hacer la broma vale vamos a entrar y tengo que hacer la puerta rápido que calor vale a ver puerta vale la puerta está hecha la puerta de abajo está hecha la introducimos la reparamos vale voy para arriba hace falta buscar matar animales tenemos que salir a cazar a buscar comida sí claro vale voy a hacer la fogata aquí aquí la voy a hacer ¿vale? sí me parece bien vale la voy a introducir aquí y hace falta buscar carbón mírala y tiene la olla vale tenemos dos ollas tenemos dos ollas ¿para la olla? ¿cuánto tiempo cuánta duración tiene la olla? no no toda no se destruye normalmente pero tenemos dos por si hacemos otra fogata nos las llevamos ah espérate que tengo carbón aquí puedes poner carbón que el carbón sirve para encender mejor que la madera que la madera no se es muy útil vale este ¿qué más iba a poner aquí? aquí voy a poner una cama por si necesitamos alguna vez cama que hice una de más voy a poner yucas mazorca cuero todo lo que no sea metal en un sitio ¿ok? mazorca de maíz vale pues yo creo que estamos más o menos listos yo creo que vamos a dejarlo hasta aquí sí y voy a hacer un par de huevos fritos perdón huevos cocidos mira aquí en la fogata hay huevos por si quieres cógetelos tú y nada yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar voy a abrir esto voy a abrir esto mientras me despido y recordamos a la gente que verdad se suscriba no solamente a mi canal hey que está también el canal de Godrinex ok también está subiendo contenido y seguramente vas a subir este juego ¿no? posiblemente sí no posiblemente no tienes que subirlo seguramente tu gente va a pedirlo a gritos que lo suba que lo suba este lo importante es que bueno que que se suscriban al canal de Godrinex y le dan like a todos sus vídeos suscribirse ¿para qué? para que para escuché un zombie lo estoy escuchando y no sé dónde está este suscribirse para que sean notificados de cuando él sube alguna algún contenido y aparte que nos ayuda ¿verdad? te ayuda a ti y aparte un like sería también también siempre bien leído por supuesto para saber que estamos haciendo las cosas bien comentar en su canal y en el mío voy a lo que quieran oye mira me gusta no me gusta debiste verlo matado debiste verlo dejado libre me gusta tu amigo el zombie he conseguido otra olla creo he conseguido otra olla otra olla sí también eso es bueno porque si nos vamos por ahí nos las llevamos también subo contenido de una serie de broken sword que la tenía abandonada y voy a empezar posiblemente la semana que viene bueno voy a empezar no voy a seguir y bastante y bueno y seguiré dando mucha caña mucha caña no mucha caña mucha no tiene sentido pero bueno bueno nada entonces lo dejamos hasta aquí gente gracias por compartir con nosotros por estar ahí compartiendo nuestros mejores momentos y nada nos vemos después en un próximo vidrio pues sí chao pescado chao chao